Enfermera Joy, tal vez tú y yo debemos ir a buscar el ladrón y en el proceso encontrar el amor. ¡Basta, Olo, que descubrirás será el dolor! ¡Y yo estoy en el paraíso! Es absolutamente milagroso que un Pokémon tan poderoso como Arcanine sea como plastilina en unas manos tan finas y delicadas como estas. Ay, Ramona, haré lo que ordenes como un Arcanine seré plastilina en tus manos. Lo único que será de plastilina son tus orejas. ¡De la orejita, no! Cierto, ya se me ha escapado antes, pero esta vez voy a atraparlo. Pues si se te escapa de nuevo, oficial Jenny, al que puedes atrapar es a mí. ¡No! ¡Bruc, ella ya tiene suficientes problemas! ¿Tiera? ¿Sí, Brook? Por más que Golpa me ame, tú me gustas diez veces más y quisiera que eso me evolucionara en algo más profundo y he decidido ir contigo en tu siguiente excavación. ¡Estás pasando, Brook! ¡Vámonos, tú vienes con nosotros! Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Mi nombre es Brook, no tienes que hablarnos de Raidon, preciosa, háblanos de ti. Bueno, mi nombre es Pietra y este es mi Mary. ¡Pietra! ¿Pietra? ¿Qué nombre tan encantador? Si no has tomado una bebida esta mañana, tal vez me permitas prepararte una taza de té que es tan delicado y estimulante como tú. ¡Ay, la oreja! Estamos hablando de Raidon, así que déjate de té, sí, de tonterías. Ellas son las pasajeras cuyos Pokémon se han sentido un poco enfermos. Mi nombre es Madison y ella es mi hermana Alexa, nos alegra que estés aquí. A mí también, mi nombre es Brook, soy un creador Pokémon y creo poder ayudar a sus Pokémon. Solo les pido a cambio una cosita, que una de ustedes se vuelva mi novia permanentemente, trato hecho. ¡Tú eres el que necesitas, un doctor! Pon de agua, pueden ejercitarse y aumentar su fuerza física y emocional. Emociones, ¿eh? Me gusta como suena eso. Yo necesito ayuda emocional, tal vez tú puedas ayudarme. ¡Ay, la oreja, no! Olvídalo. Si estás sintiendo algo emocional por ella, te garantizo que te vas a decepcionar. ¡Sí! Sí, así es. Y tendremos que esperar todo un día para el siguiente. ¡Sí! Soy Brook y soy un creador Pokémon. ¿Cuál es tu hermoso nombre? Soy Luca. Y es interesante, Brook, porque estoy estudiando a los Pokémon que habitan estas aguas. Yo puedo ayudarte a investigar, Luca. ¡Ay, mi oreja, no! Tranquilo, profesor. Aquí tienes mucho que aprender. Mi adorable Arien, yo soy Brook. Belleza está rodeada totalmente de belleza. Pero todo esto no puede competir con la belleza que eres tú. ¿Eh? Y como un perro está perdido en la ciudad, yo estoy perdido sin ti. Muy bien, no vas a perder la oreja si no la dejas en paz. ¡Ay, Jasmine! No es solo un ángel hermoso, también es muy valiente. Me postro ante ti, linda criatura. Ya me asombraba que no hubieras inventado una nueva rutina. ¡Ay, y yo lucharé contra mi corazón! ¡Ay, yo contra el deseo de partearte! ¡Adiós! Y me debes tan terrible allá afuera. ¿Cómo puede ser tan terrible si es lo que me trajo hasta ti? ¡Muy bien! ¡Estás asombrado! ¡No, no, repítalo! Oficial, Jenny reportándose. ¿Aquí es donde ocurrió el robo? Si te refieres al robo de mi corazón, entonces sí. Muy bien, parece que te robaron el cerebro. ¡Hola, preciosa! Mi nombre es Brooke. Acabamos de ser atacados por unos personajes malvados quienes robaron a Pikachu y quedó un poquito dañado. ¡No! Con mucho gusto te daré los detalles junto con una tacita de té, ¿sí? ¡Bruck, tú no le vas a dar nada! ¡Ahora sí me enamoré! Tú y yo somos el uno para el otro. Dime tu nombre, amada mía, y yo te daré lo que quieras. Ah, soy Brittany. Es tan hermoso como tu rostro. ¡La chica de mis sueños! ¡Sí! ¡Ven conmigo! Lo siento, tú vendrás conmigo. ¿Vas a dar un concierto? ¡Qué coincidencia! He estado buscando a alguien que cante a dueto conmigo y tú puedes ser la afortunada. Lo siento, Brittany. Te dejaremos volver a tu ensayo. Yo... ¡Uy! ¡Voy a extrañarte! Está claro que el destino no se ha reunido otra vez. Somos el uno para el otro. En realidad el destino quiere que estés por acá. ¡Hola! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Desde que nos separamos he estado camisbajo y meditabundo y es porque... ¡Por favor! Vas a tener que disculpar su locura. ¡Lo siento! Y ahora tenemos que separarnos después de lo que hemos vivido juntos. ¡Me siento parte de ti! ¡Ya cierra la boca, bro! ¡Que ponte más cerca del camino! ¡Ah, pequeñita! Todo eso no tiene importancia. Vamos a hablar de ti. De lo que te gusta y disgusta. Tu grupo favorito, color preferido, tu tipo de sangre, todo. ¡Basta! ¿Por qué no del criador Pokémon? Más molesto que ella haya conocido. ¡Mi oreja, mi oreja! Y mi nombre es Brook, a tus órdenes. Y si quieres que nos alejemos de esa roca del rey, es lo que haremos. Nos iremos lejos tú y yo solitos, ¿sí? ¡Ah, yo! Tú irás por acá por el momento, Romeo. A vernos. ¡Claro que sí, Alice! Un día tú y yo hallaremos nuestro paraíso y entonces podremos... ¡Ah! ¡Vamos, Sanunda! ¡Bye, mi orejita! ¡Ja, ja, ja, ja!